Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Cigarra en el Aire, desde las 8 hasta las 9 por el 10. 8, 9, 10. Esa es nuestra consigna. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Moisés Koch? ¿Cómo anda? Buenas noches, muy bien. Todo en orden, todo en orden. Gran. Disfrutando el veranito. Ah, cierto. Y eso que comenzó el invierno, está lindo afuera. Así que bueno. Gran despliegue político, ¿no? Y están todas las maquinarias funcionando, ¿no? Están funcionando todas las maquinarias. Esperemos que no se quemen las naves, porque hay muchas naves que salieron y no se sabe si llegan. Por ejemplo, al Partido Justicialista que ahora está cerrando la 8. Claro, por ahí sale de alguna reunión un candidato y cuando está por llegar a una cuadra del Partido Justicialista, pongámosle... Está muerto. Y ya la cambiaron. Sí, pero aparte no está el partido. Después vamos a hablar del Partido Justicialista. Yo quería decirles algo que es personal. El Frente Kirchnerista de la Unidad para la Victoria, que conduce y que va como candidato en primer término Sergio Leavi a diputado nacional, me ha honrado con el ofrecimiento para ser yo candidato en primer término a la diputación provincial por el Partido de la Victoria. y yo lo he aceptado, así que estamos haciendo nada más que los trámites, estamos hablando del Distrito Capital, ¿no? que abarca la ciudad y abarca también San Lorenzo. Y yo lo he aceptado. Así que estamos viendo los trámites. Mañana se presenta la papelería, pero como hoy es viernes, yo quería decirles que ustedes deben saber que yo voy a ser, en este caso, en el kirchnerismo, con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, yo voy a ser candidato a diputado provincial. Sobre para qué, por qué y cómo, ya me voy a referir una vez que la papelería esté ingresada en la justicia electoral, así que el lunes, martes, vamos a hacer un largo despliegue de eso, a explicar cuál es la intención que tengo yo de ser diputado provincial. y me parece que es una etapa muy linda, una posibilidad muy interesante, así que desde ya les pido a todos aquellos que entiendan que puedan coincidir, que me apoyen en esto, para que juntos podamos llegar con nuestra voz. Algo así como llegar con la voz de la cigarra, pero a la Cámara de Diputados. Porque sin duda yo no voy a hacer otra cosa. Solo les puedo decir que esta tarde escuché a un candidato a diputado nacional, periodista él también, que decía que estaba esperando una definición para su candidatura, pero que eso no lo alteraba, porque él insistía que la candidatura y la posibilidad de ser diputado nacional no le cambiaba la vida. Y la verdad que me irritó mucho en qué sentido. En la falta de responsabilidad de lo que significa la decisión de un grupo de salteños, que serán muchos, serán pocos, no importa, para que alguien pueda tener una posibilidad de colaborar en mejorar la vida de los salteños. Y eso es de una responsabilidad tal que no se puede entender que alguien diga a mí eso no me va a cambiar la vida. Porque te tiene que cambiar. En este caso él hablaba de una diputación nacional, nada menos. El caso mío es más humilde, es una diputación provincial, pero les puedo asegurar que la responsabilidad que yo siento es muchísima. Y me va a cambiar la vida. Me va a cambiar la vida en tanto y en cuanto esa responsabilidad hay que concretarla, hay que hacerla. Para lo cual hay que trabajar, estudiar, estar, votar, no votar, ir, discutir, alentar, apoyar, no apoyar. Porque ahora ya, en mis responsabilidades de todos los días, que yo las tengo hacia mí, hacia mi empresa, hacia mi familia, hacia mis empleados, hacia mis allegados, hacia ustedes como televidente, ahora les sumo otra responsabilidad. La responsabilidad de lo que debo hacer en favor del conjunto, porque no voy a ser un diputado para darle una mejor condición de vida a los que me voten, sino para todos, voy a trabajar siempre para todos. Y eso para mí es una responsabilidad muy grande. Así que, a mí me cambia la vida porque me suma responsabilidades a las que he tenido. Seguiré siendo el mismo en cuanto a lo exterior, a lo clásico, a lo que digo, a lo que opino, a las formas y todo lo demás, seguiré siendo el mismo. Viviré en la misma casa, prometo seguir teniendo la misma esposa, una cosa que los políticos no siempre hacen eso. Pero en cuanto a la responsabilidad de ser un diputado, para mí es muchísima, es muchísima. Y lo voy a asumir desde ese lugar. Desde ya agradezco el apoyo de ustedes y he tenido que, siendo hoy viernes, aunque mañana recién se cierran las listas ante la justicia, he tenido que adelantar esto porque si no, por ahí ustedes se van a enterar de otro lugar y lo quiero ser que se los cuente primero, para que todos lo sepan. Y le puedo asegurar que poco lo sabía. Mi amigo de tanto tiempo, que es de mi familia, es como un hijo mío sin duda, en este caso Moisés Coe, no lo supo claramente, sino hasta este momento que yo se lo estoy diciendo. Ahora, exactamente. Así que, por eso que quería decirlo yo. Así es. Eso es todo. Bueno. Después lo demás, todo lo mismo, soy el mismo de siempre. Solo que ahora sí, tengo mucha responsabilidad. Sí. Prometo asumir la responsabilidad. Bueno, primero lo tengo que felicitar. Gracias. Sé que voy a hacer para bien estas situaciones que se nos presentan en la vida, que hay veces no se la puede, digamos, desperdiciar, no por uno. No, aparte, el lindo en un momento ya de la vida en que uno ha caminado tanto, dejar también una huella por ahí, ¿no? ¿Qué le parece? Por eso, por eso. Y las cosas se solucionan para la gente, para el pueblo, únicamente desde la política, no hay otra posibilidad. No hay otra, no hay otra. Usted va con buenas intenciones, va por ahí con la prédica que uno hace con el trabajo periodístico, pero siempre va a faltar algo, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que hoy tiene, la verdad que a mí me llena de orgullo, porque conozco a esa persona que puede llegar a representar a los salteños, ¿no? Le puedo asegurar que lo voy a seguir saludando a usted, ¿no? Bueno, muchas gracias. No de la misma manera, ahora... Será otra cosa. Pero que lo voy a seguir saludando, igual que a los camarógrafos a quienes les informo que el día que yo tenga fuero, lo primero que hago es pedir a la policía que venga a hacerse cargo de esta gente. A sacarlo de encima, sí, me parece bien. Claro, mi viejo, no hay para cualquiera. Bueno, y las decisiones... Hoy vamos a hablar de muchas candidaturas, de muchas cosas, todo, pero... Y las decisiones en un grupo de trabajo en el cual estamos comprometidos nos generan expectativas a todos, ¿no? Por si alguno se perdió el comienzo de mi charla, mi candidatura a diputado provincial es en la lista del partido de la Victoria. Voy en primer término de la candidatura a diputado provincial. Y, por supuesto, en el frente, ciudadano para la victoria, que tiene como conducción inigualable y única a Cristina Fernández de Quiera. O sea, que estoy en el mismo lugar de siempre, digamos. Sí. Y lo que también me llena de satisfacción es que, a ver, más allá de la trayectoria de los años, que no se le notan para nada... Bueno, gracias. ¿Ve? Ya empezamos a funcionar así. Ya voy teniendo algunas ventajas. Exactamente. Digo que es una de las propuestas más originales que escuché hasta ahora. Porque ahí, digamos, ya nos conocemos todos, ¿no? Una, dije, de las más originales que escuché hasta ahora. Ya como candidato es original. Como candidato original. Bueno, después veremos. Y tengo mucho más para decir que no lo voy a decir hoy porque todavía me faltan algunas tramitaciones formales y debo ser respetuoso al respecto. Pero después ya voy a traer los nombres de la lista, si tengo tiempo voy a invitarla. Voy a hacer como una presentación aquí, ¿no? Si no se me... De la gente de mi lista para que lo conoce. Gente conocida todas, pero no quiero... Si no se me... No quiero adelantar, simplemente quería dejar claro esto porque, repito, va a salir en algún lado... Claro, no, dijiste vos primero. Si no se me pone colorado, tengo algunos mensajes para usted, ¿no? Que la mayoría son agradables. Felicitaciones, Villazón. Cristina de Villa Palacio. Gracias. Ahora les voy a pedir que aquellos que quieran colaborar concretamente en el sentido de decir, venga por acá, charlemos. Yo pienso ir, pienso ir con las cámaras, filmemos, hagamos todo un juego sobre este tema que es interesante. Así que de aquí en más los que me quieran mandar direcciones, que no vamos a hacer públicas, pero sí vamos a archivar, para poder empezar a conectarnos. Muy bien. Bien. Hola, cigarra, cuánta alegría das, compañero. Por fin tendrán los capitalinos una voz en diputado desde mi huachipa. Querido, toda la suerte del mundo. Gracias, la gente huachipe. Finalmente, un candidato serio, dice alguien por acá. Bueno, tampoco, no crean que no me voy a reír. Bueno, acá hay algo muy personal. Dice, es el mejor y más honorable en sus convicciones. Vamos, Cristina, vamos, Jorge. Soy de Zona Norte. Le agradezco. Vea y necesito. Ah, usted es de Zona Norte. Mire, yo vivo en la Zona Norte. Le voy a charlar un rato con un día de esto. Me pasa el dato y yo. Zona Norte. Así es. Hola, buenas noches. Acá tiene cinco votos, dice Ortiz. Ortiz tiene cinco votos. Son mis primeros cinco votos, así que los voy a cuidar como ninguno, le aclaro. Ah, este, la persona que llamó a huachipa es el compañero Enrique Cari. Sí, sí, claro. Es intendente, como vamos a conocer. Todavía no le volví un pantalón alguna vuelta que me quedé ahí en serio, le digo. ¿Qué pasó? Se me mojó el pantalón, fui a pescar ahí cerca. Ah, creí que. Enrique Cari me empezó un pantalón. Creí que había pasado algo raro, que se había olvidado un pantalón, no sé. No, pero como soy un agradecido, me acordé justo hace como 10 años. Este, lo conozco de siempre, ¿no? Así es. Cari. Algún día voy a ir a charlar con él, pero no importa que esté en otro departamento, pero para que me cuente experiencias que me interesan. Mil felicidades, lo apoyamos toda mi familia. Qué alegría, soy Mariela del barrio El Huayco. Gracias, Mariela. Por fin, otro mensaje, dice, por fin voy a ir a votar. Y si necesita militantes, a sus órdenes, dice alguien por acá. A ver, pásame los datos y yo voy a ir a hacer el amigo que va hacia la Cámara. Así es. Me alegra que sea candidato a diputado y ofrezco mi casa para una sede social. Ahí está. Ve, esas son las cosas que yo necesito, ¿no? Yo les digo cuando, si yo llego a la Cámara de Diputados, mi radio se va a convertir en una oficina para atención a la gente. Y además se puede propagar lo que sucede. Claro, y ahí vamos a resolver. Voy a estar como estoy siempre, desde muy temprano, ¿cierto? Y allí, a solo efecto de que durante el día estemos metas a charlar estas cosas. Por fin una luz al fin del túnel. No era el tren. No era el tren. Qué alegría, vamos, Villazón, carajo. Por fin una luz, bueno, y en esta alegría, por parte de la familia Fernández. Quería decirle algo, ¿no? Ah, gracias. General Güemes. Tengo confirmado una encuesta donde lo da a Luzo Liabi como segundo en capital. Y el primero, que yo lo hablé ayer, creo, antes de él, era, y dije pasado, era Durán Cornejo. Parece que no es más candidato a diputado nacional. No es, hasta ahora, hasta hoy, hasta este momento, no es candidato a diputado. Después le voy a hacer escuchar algo. Bueno, acá María Elena era la que mandaba, que está en Santa Cecilia, que manda la invitación para lo que usted necesite. Tiene cuatro votos seguros de la familia Rodríguez y Castañares. Ya sumé entre cinco y cuatro, tengo nueve ya. Tiene nueve ya. Mucho más de lo que tienen algunos que tienen mucho más. Pero esto es bueno, dice la familia Rodríguez de Castañares, y dice, vamos a volver. Sí, señora. Esa es la idea. La idea es que lo que pasa en el gobierno nacional tarde o temprano, replica en Salta. Por lo tanto, hay que ponerle un freno acá. Cuidado acá. Porque ahora se vienen dos años medio raros donde el gobernador sale a hacer campaña. Y cualquiera va a querer ser Gardel y van a intentar hacer cosas raras. Entonces, en la Cámara tiene que haber un freno. Junto con los demás compañeros del mismo frente, más otros que se van a ir sumando, más otros con los cuales vamos a poder hacer acuerdos, vamos a tener un número suficiente si es que las cosas salen bien, como para decir, se acabó, acá ya no pasa todo tan rápido. Acá en Salta hay quienes le han puesto un freno a esta locura macrista. Bien. Por favor, nos dice dónde estará su sede. Estoy, imagínense, ahora me estoy yendo a la sede del partido, pero vamos a tener una en especial. Pero todavía no firmé los papeles, la verdad. La verdad que no los firmé porque tengo que ir a firmarlo. Pero quiero decirle que esto es muy reciente. Pero ya el lunes, el lunes incluso por ahí traigo gente acá, charlamos, hablamos, nos divertimos un rato. Bien. Dice, en mi caso tiene 100 votos, toda una familia. Dice, aguante Jorge, quiero hablar personalmente, ¿dónde lo vemos? En 10 minutos más ganó la elección. O sea, tiene, vamos, un ciento y algo tiene. No van a poder quitarme el humor ni mi forma de encarar las cosas. Pero yo lo quiero, como lo he querido siempre, pero ahora con más responsabilidad porque no se trata de mirarme por televisión, ya se va a tratar de verme allá. Además se van a enterar bien que es lo que pasa ahí, porque les puedo asegurar que le vamos a dar, le vamos a contar todos los detalles. Bien. Soy Aldo Cancino, delegado de un grupo de 50 personas, somos guardia del sector salud. Cuente con nosotros, nos comunicaremos para una reunión. Hoy tiré el primero de los proyectos. ¿Quiere que se lo cuente? Por favor. Pero lo tiré ya con quien, para hacerlo real, ¿no? Que si esto es lo que voy a hacer yo. Resulta que en el orden nacional le salió la ley, lo penal y demás, que conforma lo que se llama la ayuda a la... O sea, la representación de la víctima. Porque las víctimas tienen escasa representación, aunque la ley prevé que pueden ser querellantes. ¿Cierto? Ocurre una desgracia en una familia, un atropello, un asesinato, lo que sea, resulta ser que está el fiscal que acusa. Yo te lo atropelló, está bien. Ese es del Estado. Está el defensor oficial del acusado. No, 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 yo no quise matarlo, qué sé yo. Y usted que es la familia de la víctima, o la víctima misma, que tiene una pierna quebrada, le tuvieron que cortar un dedo, usted no tiene representación ahí. Entonces aparece la figura del querellante. Pero usted necesita un abogado para eso. Y los abogados trabajan de eso, razón por la cual cobran. Y quizás sus recursos no están en condiciones de tenerlo. Entonces, ahora existe una ley nacional donde el Estado debe prever las circunstancias. Y cada provincia hacerlo de la manera que entienda. Y ya apareció la primera idea, que sería, ah, que sean unos querellantes oficiales en la Procuración General. Y yo dije, no. No está mal que sea una lista de abogados voluntarios del colegio. Porque ¿saben lo que pasa? Usted tiene derecho a un abogado, pero tiene derecho a elegirlo también. Elegirlo. Entonces, con la lista del colegio de abogados, usted elige. Y a ese le paga el Estado. Abogado, en base a la ley. ¿Entiende, no? Porque no solo se trata de tener el abogado, sino de tener la posibilidad de saber que este va a ser mi abogado, que es un derecho natural de elegir el abogado. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque conocí al padre, porque la vez pasada me dijo alguien, porque me gusta el nombre, porque lo conozco como hombre de bien. Entonces, sobre una lista oficial, ¿no? abalada en todos los lugares donde corresponda, del colegio que llamaría a una inscripción voluntaria, nada de obligarlo, abogado, nada. Entonces, esa lista tiene que estar a disposición. Y allí, el querellante, la víctima, la víctima, dice, yo quiero que me defienda, que me represente, no me defienda porque a la víctima no la defiende nadie porque no tiene de qué defenderse, sino que me represente. Y yo tiré esa idea en un lugar cercano al tratamiento de las leyes y me dijeron, ve, ese puede ser tu primera gran actuación. Y ya conseguí una sociedad para votar eso, que no es del partido donde yo voy a estar, ni del frente, sino de otro frente. Pero ya alguien me dijo, a mí me gusta, yo la voy a apoyar y vamos a ver si la sacamos. Fíjate vos, esto es hoy, el primer día, una circunstancia fortuita sobre esto, pero ya estamos marcando como una impronta. O sea, yo quiero que si lo vamos a hacer, como decía alguien, hagámoslo bien. Estamos hablando de un tema ya específico. Pero sí, pero si lo vamos a hacer, lo hagamos bien. Y no dejar esto en manos de cuatro designados por el poder político de turno, que después son del mismo criterio y sector y terminan arreglándose en contra de las víctimas. ¿Por qué? Porque resulta ser que el acusado es conocido de alguien, cualquiera. Entonces, derechos reales. Usted tiene derecho a ser creyente, tiene. Ahora tendría también el derecho a tener un abogado que el Estado se va a encargar de los honorarios correspondientes. Pero usted tiene que tener el derecho a elegirlo. Y como no puede ser obligatorio ser un abogado, no se puede poner obligatorio, una lista de voluntarios a disposición de los creyentes. Qué bueno. ¿Qué le parece? Qué bueno. Inclusión, de eso se trata. Eso se trata. Porque la justicia excluye. Yo hablando con ciertas personas hoy, ya surgió como una idea. Fíjese. Y no es tan difícil lograr socios para esto. Socio, digo, en la votación. ¿Quién va a votar en contra? Así es. ¿Quién va a votar en contra? Y, bueno, puede ser así más o menos. Esa va a ser también una parte que vamos a meterle. Sí, lo escucho con tranquilidad y con cierto pudor. Se ha robado el protagonismo. Digo, no sé, ¿qué vamos a hacer? Gracias por aceptar ser candidato. Yo te votaré, dice alguien. Gracias. Uno que agradece, ¿no? Y nos explica algunas cuestiones. Como que, amiguita, amiguita, te comé la panadería entera, ¿no? Cuidado con eso, ¿eh? Vio que alguno dice, eh, una amiguita, una amiguita. Así es. Felicitaciones. Estoy seguro que vamos a ser representados. Adelante, Jorge. En mi familia somos 28 votantes. Campo Quijano. Campo Quijano. En este caso, Luis e Isabel son los que mandan este mensaje. Algún día me gustaría hacer un acto. Acá frente al canal. ¿Para qué? Para agarrar a los camarógrafos, esto que no labura nada, esto que cuando yo tenga afuera. Y lo saco ahí afuera y entonces hacemos un programa en el acto mismo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea, Luis? Porque es un lugar lindo para el señor Aguilar. Estaría bueno. ¿Eh? Sí. Ya en septiembre mejorará el tiempo y se pueden hacer esas cosas. Veremos qué pasa. Hola, buenas noches. ¿Por qué a la gente trabajadora no la dejan participar en las elecciones? Y nos manda un recorte, el semanario, si no me equivoco, el Expreso, que Aníbal Alaquín dice, en el PJ prefieren a los paracaidistas. Más que paracaidistas, prefieren a los que son dueños del PJ actual. Fíjense, si quiere cambiarme un poquito de tema, hoy presentaron seis candidatos a diputados nacionales, no hay ninguno que sea del PJ. Es rarísimo. Es verdad. Pero por si tiene una duda, presentaron dos candidatos a senadores provinciales, no son del PJ. No tienen ninguna trayectoria, nunca han sido, nada. Nunca se han expresado a favor del partido justicialista. Uno es el colega Valenzuela. Y el otro, el colega de Valenzuela, el médico Biela. Colega, digo, porque Biela hace programas de televisión. Acá hace programas. El colega nuestro, sí. Por eso, por eso, colega, pero no somos médicos. Trabajamos de enfermo nosotros. Pero digo, qué raro, eso es el PJ. El PJ es Soto, es un aliado, está bien. El PJ es Sonia Margarita Escudero, en el 2007 se fue del PJ, no volvió más, y le dio con un caño durante seis años de senadora, pero así, pero palo va y palo viene junto a Juan Carlos Romero, ¿o no? Absolutamente. Sí, sí, así fue. Siga, ayúdeme. Paz Pose, un hombre de la producción agropecuaria. Fue funcionario, funcionario. Pero ¿alguna vez usted lo escuchó hablar del peronismo o de algo parecido? No. Tres, vamos. Sigo. Ayúdeme, ayúdeme porque se me van de la cabeza. Ah, el doctor Matías Posada. Un amigo, un hombre que trabajó en este programa, todo está bien a esa patria. Acá somos así, amigote, pero es radical. He afiliado a un sector radical que le decían transversales. Claro. Van cuatro. Cinco. ¿Quién más? A ver. ¿Qué me falta? Ah, diputado... No, nacional. Claro, es Nieva de apellido. Señor Nieva. Nieva de apellido de Orán. Orán, yo no lo conozco. Empezó como asesor del intendente, luego pasó al olmedismo, volvió al romerismo. Van bien en un lado. Y ahora, bueno, está en este frente. Entre otras cosas que hizo. Sería cinco, me falta uno. Bueno, lo voy a tener que buscar acá porque no quiero olvidarme de alguien, más que nada, porque parece como que lo hago es profeso y no es mi intención para nada, claro. Así que quiero llegar a los seis. Me falta uno, ¿eh? Hasta ahora no los encuentro. No los encuentro. A ver si los veo en la foto, los voy a reconocer, por lo menos seguramente los conozco, ¿eh? ¿Quién me falta? ¿Por qué me olvidé? Decime. ¿Eh? Número cinco, ¿no? Hay seis, ¿cierto? Acá está. ¿Qué nos falta? Parece que no pagué la cuota ahí. Emanuel Sierra. ¡Ah! Muchas gracias a los televidentes, ¿no? Sierra. Sierra. Un bicicletero. No, es un ciclista. Es un ciclista. Yo tengo otro en mi lista para desafiarlo. Lo desafío 70 vueltas alrededor de la Plaza Redonda de Tres Cerritos. Muchas gracias, Fernanda Villaruel. Nos mandó el mensaje. Nuestra amiga. Acá la foto. Sí. Bueno. Fíjese, no hay candidatos del justicialismo. Yo mostraría la cantidad de mensajes que hay. Bueno, tire, tire, tire el mensaje. Vamos a dar todo lo que podamos. Vamos. Bueno. Acá dice alguien. Doctor, le paso mi dirección. Soy del barrio Parque Laibal, Casa 102. Y cuente con mi casa como usted le puede ayudar a Soledad. Yo no soy doctor. Por eso le digo doctor, para que usted me... Yo no soy doctor. Pero acá le decimos doctor a cada uno que... Lo pueden decir a mí. Pero tenemos un doctor en el plantel. Sí, señor. Bueno, así, bueno. Hay alguien que también nos dice, hola, qué alegría saber que acompañará a la señora Cristina. Sí, señor. Soy Soledad de Zona Sur. Soledad Figueroa. Votar por nosotros será como también votar a la vez por Cristina, que será candidata en otra provincia. Pero todo voto que vaya con nosotros significará un voto a Cristina. Bien. Tengan seguridad de ella. Felicitaciones, señor Villazón. Tiene otros... ¿En qué momento empezamos a contar los votos? No sé. Tiene otros cinco votos, más Leavi, Villazón, Cristina, Corazón, Alicia, de 20 de junio, dice alguien acá. Sí, ven, yo necesito después todos esos datos para poder... Está todo acá, sí. Para no... Porque un día voy a pasar por la puerta y no voy a saber qué son ellos. Quiero saber, quiero saber. Vamos, Villazón, estamos con vos. Te lo merecés por tu labor periodística y ciudadana. Soy Fernando. Saludos, dice alguien acá. Gracias, gracias. Cigarra, querido. Aleluya, muy bien. Bien, cuente conmigo y mi esposa hasta siempre. Me ofrezco para fiscal Carlos Blasco de Barrio Universitario. Ahí está. Con nombre y apellido, las personas que se están adhiriendo. Vamos para adelante, vamos, vamos. Qué linda noticia que nos dio. Al fin alguien con conocimiento, fuerza, lo vamos a acompañar y apoyar a toda mi familia. Estamos muy contentos. Cuente con nosotros y con nuestros votos. Saludos de toda la familia Ávila del Barrio El Mirador. Vámonos, Ávila del Mirador. Algunos los voy salteando porque me van entrando una cantidad impresionante. Se nos mueve la... No se enojen, por favor, ya lo voy a leer. ¿Quiere que yo vaya a un corte y usted lo organiza? Vamos, vamos. Para que entre un mensaje y usted los pueda leer. ¿Le parece? Así es. Y era el último. Bueno, mire, todavía soy nada más que un precandidato, digamos, porque mañana seré candidato. Y ya le logré un trabajo para Moisés. Ordenar... Voy a laburar como loco. Alguna vez tengo que laburar. Pero veo. Sí, sí, sí. No me olvide de usted, ¿o no? Usted me está mandando agarrar la... Transpire, transpire, la camiseta, vamos. La pala me está mandando agarrar. Estoy feliz de asumir esta responsabilidad. Estoy feliz de asumir esta responsabilidad. Eso lo transmite, ¿no? A mí no es lo mismo. A mí sí me cambia la vida. No como el otro que dice, a mí me cambia la vida. Pero, ¿qué hacé? ¿De qué la va? Uno más quiere, ante el corte. Grande Villa, somos cinco en la familia. Somos de Cris, la más grande. Qué grande. Votar por nosotros va a ser votar por Cristina, le aclaro. Porque nosotros representamos eso. Todos aquellos que quieran votar, vengan de donde vengan, estén como usted, nos pedimos acá afiliaciones, cosas raras. Vamos a poner los votos en el lugar que corresponde. ¿Ya volvemos? Vamos. ¿Tiene mucho? No sé si puede... A ver si la cámara puede tomar un poquito el teléfono de Moisés. A ver, a ver. Levantale un poquito, Moisés, para que la toma sea mejor. A ver, para que lo estén enfocando. Espere que estén enfocando. Ahí va, mirá. Ahí está, mire. Esto es un WhatsApp, ¿eh? Lo ve. Lo ve, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, siga. Sí. Así. Acomódelo y después empezamos a leerlo. Perdón, me faltan los mensajes de texto todavía. Ah, cierto. Están en otro lado. Estoy con WhatsApp ahora. Así que ahora vamos con los mensajes de texto que son. Sí, yo creo que no podemos hablar de otra cosa. Vamos a tener que... A ver los mensajes de texto. A ver, por favor. Esto no abrí ninguno, así que me espere un poquito la gente. A ver, ahí está. A ver, ahí está. Ahí. Ahí está. Muévalo, muévalo, muévalo. ¿Ves? Esos son los que todavía no leí ninguno. Esos son los que no... Discúlpeme. Ahora vamos a empezar por eso. Dele, dele. Claro. Ahora vamos con este. Ahí está. Mamita querida. Qué agradecido que soy a la confianza de tanta gente, pero cada vez peor, cada vez soy más responsable. Está hasta la mano, diría yo. Estoy hasta la mano porque me cambia la vida, le puedo asegurar. Pero tengo una felicidad de servir que, Dios mío, pero no hay nada más extraordinario que servir. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Tu ciudad avanza. Para los salteños. Las obras transforman. El 2016 fue un año de gestión. El 2017 es un año de ejecución de los sueños y proyectos que tenemos para nuestra querida ciudad. Salta. Tu ciudad. Volve a soñar con jugar en primera. Ser una artista famosa. O correr en Fórmula 1. Lo demás se hace realidad con nuestros préstamos. Simula el tuyo en macro.com.ar barra préstamos y solicitalo a nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Estudio Jurídico Villasol. Haga valer sus derechos. Solicite su entrevista al 431-0316. ¿Cómo se le ocurre a un banco lanzar un plan de telefonía móvil? Fácil. Pensando en sus clientes. Llegó Plan Macro. El primer plan de telefonía móvil exclusivo para clientes de un banco. Con 265 pesos mensuales, tenés 150 pesos de crédito y 2 gigas para navegar por mes. Conseguí tu plan macro únicamente en macro.com.ar. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Pasemos un invierno sin gripe. Para prevenir la enfermedad, evita el contacto con gente ingripada. Lavate frecuentemente las manos. Conserva las uñas cortas. Tapate la boca y nariz al toser o estornudar. Y ventila los ambientes cerrados. Si estás ingripado, quédate en casa hasta que estés sano. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, tos intensa y persistente, no te automediques. Concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen. Infórmate llamando al 0800 777 725 83 o por WhatsApp al 9463 2025. Gobierno de la Provincia de Salta. Tu ciudad avanza. Avanzamos renovando el parque automotor del municipio. Avanzamos en la reparación de calles. Avanzamos con obras en barrios postergados por muchos años. Avanzamos en la realización de conexiones a las redes de agua y cloacas. Avanzamos en la instalación de nuevas luminarias. Pero lo más importante es que trabajando juntos avanzamos en calidad de vida para los salteños. Las obras transforman. El 2016 fue un año de gestión. El 2017 es un año de ejecución de los sueños y proyectos que tenemos para nuestra querida ciudad. Salta, tu ciudad. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Hoy se votó en la Cámara de Diputados de la Nación. El crédito es de deuda externa a 100 años con el 8% de interés anual en dólares. Y los diputados nacionales que votamos nosotros estuvieron de acuerdo, los salteños que estaban ahí. Había dos que no estaban, pero no estaban porque había uno que estaba reponiéndose. Pero primero hoy están mis televidentes y mis oyentes de radio. Así que están mandando mensajes al 387-474-0707. 3-8-7-474-0707. Leemos. Y a mi teléfono personal también. Yo les digo los porteños. Ah, los conozco. Sí, ya sé. Empresarios que la están pasando bastante mal por estas horas. Pero el otro día estuvieron en el acto de Cristina. En el acto de Cristina. Dice, por fin alguien de Cristina. Así lo definen a usted, métale para adelante. Después la profesora Jenny Pérez Zamora también le manda saludos. Con Cristina compartimos el día del cumpleaños, ¿no? O sea que tenemos las estrellas y los gastros, lo tenemos como adicto. Sí. Bien. Bueno, vamos Jorge, diputado. Nadie mejor que vos para ese lugar. Gracias. Hola, don... Entran un montón. Vamos Jorge, todavía iba a votar en blanco, pero ahora sí mi voto tiene un destino. No vote en blanco, vota en negro. Diputado provincial. No al otro negro, no se equivoque. El negro es falsificado. Mire esta pregunta. En el futuro, ¿tiene pensado reunirse con Cristina? Yo digo, no podría, ¿sabes? Porque alguna vez me he imaginado esa posibilidad. Y de imaginármelo me he emocionado. Imagínese usted si la llego a ser de verdad. Claro. ¿Qué le puedo decir a Cristina, a ver yo? ¿Qué le diría a usted? ¿Usted sabe lo que le diría? Usted, digo. No, no sé. Yo solamente le diría a Cristina, le puedo asegurar que la amo. Porque usted me ha dado la gran justificación de toda mi vida de militante justicialista. ¿Estamos? Sí. Y eso lo tengo que pagar con amor. Sí. Nada más, pero ¿cuánto resisto eso yo? Me llega a decir, bueno, Jurgito, qué sé yo me pongo a llorar. Ay, no, no. Bien, perdón. Le pido por favor que no llamen por teléfono, no lo podemos atender. Mándenme mensaje. Lo vamos a seguir leyendo hasta que podamos, pero también lo vamos a leer el lunes, vamos a seguir, vamos a seguir con esto. Hola, don Villa, desde ya quiero expresar mi total e incondicional apoyo desde mi humilde lugar de albañil. A veces con trabajos y otras no. Y es verdad, para las personas responsables sí que les cambia la vida. Por fin un periodista justicialista, carajo. Le digo, usted como habló a mí me va a entender esto, es ladrillito sobre ladrillito, ladrillito sobre ladrillito. Usted sabe que al final de la jornada la tapia ya no nos permite ver de otro lado. Ahora nosotros vamos a ponerle el muro de los salteños que le van a decir al de Buenos Aires, acá no, acá no, no te confundas. Vos te confundiste, creíste que era fácil, no, acá no. Sigamos. El diputado que esperábamos, grande Jorgito, mi voto ya es de usted. Gracias. Bien, muy bien, Jorge, su postulación es merecida y merecedora de confianza. Lidia de Villa Chartas. Uy, mirá. Bien. Bien, bueno, discúlpenme que están entrando más mensajes. Sí, es difícil de leer. Es muchísimo, la verdad es muchísimo. Grande Villazón, vamos todos con la cigarra, fuerza. Les digo que todos estos mensajes los vamos a publicar en una página web. Después ya les voy a explicar el lunes para que todo el que quiera vea el mensaje y todos los demás vean que los mensajes son absolutamente ciertos. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajito que es borrar los tres últimos números del teléfono para que nadie le lo llame para decirle a alguna huagrangada. Lo felicito, Cigarra, yo lo anticipé ayer, dice, pero lo lamento, no lo podré votar porque soy de Cerrillo, hasta la victoria siempre. Ah, no, pero no significa que no esté junto con nosotros. Así es. Es increíble, volvería a mostrar para que vea. Porque después, si yo llego a diputado, yo soy diputado de toda la provincia. Eso quería decirle a la gente de Huachipa, me olvidé en ese momento. Yo, si soy electo, seré electo por el Distrito Salta, pero yo terminaría siendo diputado de toda la provincia. Entonces, ahí... Diputado provincial. Ahí, ahí, podemos ir a Cerrillo, Huachipa y donde sea, ¿no? Nadie me puede decir nada al respecto, al contrario, sí. Un voto de aquí, mientras no le dé vuelta la tortilla a la Cris. Natalia, recuerdo cuando escribí diciendo que el flamante gobernador tenía la traición en la manga y así sucedió. Dice, muchas felicidades. Gracias. Que no se dé vuelta, dice usted. No, escúchame. Con Cristina. Si me doy vuelta, ¿quién va a querer lo que vea? No, no, nos vamos todos. Voy a seguir para adelante, queda cuidado. Buenas noches, qué grata sorpresa, porque ya estamos cansados de blandos en el poder, que usted sea parte de un proyecto que encabeza a Cristina, le da mucha más fuerza a su resurgimiento. Desde hace mucho que esperaba esta noticia, soy de Parque Belgrano, dice alguien aquí. Gracias, gracias. Hola, iba a votar a la izquierda, pero ahora a la cigarra. Vamos, métale, eso, exactamente, vamos. Bien, más mensajes. Aclaro que en última instancia si votan a la izquierda yo no me voy a enojar, yo no soy de esos, mi enemigo no es el Partido Obrero, esos serán mis socios, que es diferente, y los voy a convencer de que me acepten como socio. Bien. Por fin, Jorge, estamos esperando esa propuesta desde hace un rato. Soy Abel, contá con el voto de toda mi familia. Gracias, gracias. Fuerza, gordito. Gordito, grita, ¿no? Jorge, somos tocayo, especial saludo para ti, nos dice alguien más. Bien, ahí me están llamando, bien Villazón, tiene el voto de la familia, soy de zona sur. Después tenemos un poquito de paciencia. Buenas noches, cigarra. La verdad que su persona transmite confianza para mi voto y la de mi familia. Siga así y aguante, Cristina, carajo, soy Carlos de Barrio Palermo. Vamos, Carlitos, juntos, juntos. Así es. Ahí está. Hay uno muy emotivo que dice, lee mi guasá, Moisés. Está bien. Yo te vi llorar por Néstor y dije, la pucha, es más kirchnerista que yo. Les conté a algunos compañeros, me alegro mucho y estaremos. Dice, Moisés, contale a la gente qué pasó ese día, cuando lloró por Néstor. El día del aniversario. Así es, el aniversario. Pero yo también supe de gente que corrió detrás del cajón de Néstor en Buenos Aires y hoy dicen que eso es pasado, la porquería del pasado. También sé de eso. Bien. Así es. Jorge, ya tenés casa, electoral, ruta 51, kilómetro 7, Félix Goldarás. Hasta ahora no tenía candidato. Lo conozco personalmente. Ya sé a quién votar. He sido vecino de él yo. Así es. Le aclaro, ¿no? Así es. Y lo conozco bien y le agradezco y le voy a asegurar que sí voy a estar con Félix. Bien. Bien. Soy de zona sureste, compañero, diga cuándo y cómo estoy ahí ayudando. No, ya, claro que lo voy a decir. Soy José Guzmán, mi familia también, para fijar lo que necesite, a disposición. Soy de la zona sureste, barrio Sarabia, Apolineros, Sarabia. Necesito boca a boca, ¿cierto? Llevar los panfletitos chiquitos que podamos hacer, porque la verdad que esto no nos sobra, sino al contrario. Pero necesito esa. Después cuando ganemos la fiesta va a ser grande. Bien. Hola, cigarra, contá conmigo. Pero nada de darse vuelta a la hora de decidir. Dice, como lo hicieron Evita, Isa, Urtubey, Roberto, el camionero, le mando un abrazo. Dice, gracias por leerlo. Me van a tener que matar si me quieren dar vuelta. Así es. Bueno, no me llamen, me dicen, lee lo de WhatsApp y lo de... No se tome en serio eso de que me quieran matar. Porque si no, alguno dice, che, mirá qué buena idea. Me había oído de este dice. Qué sorpresa, Don, en un principio decía que no, pero ya que aceptó, estoy muy contenta como salteña porque su vida peronista y kirchnerista no va a representar con valor. Saber e inteligencia en la legislatura. Abajo los dinosaurios de la rancia política y arriba el pueblo con Liabi, Villazón, etc. Le deseamos toda la bendición de Dios y lo apoyaremos con nuestro voto, señora Carmen, de Capital. Gracias, querida. Qué emotivo, qué bueno, ¿no? Qué fuerte. Fuerte, fuerte. Señor Villazón, cuente con 20 votos de mi familia. Somos de Cristina. No sé si no de Villa Cristina, sino de Cristina. Entonces somos de lo mismo. Así es. Felicitaciones por la candidatura. Por fin alguien que nos va a poder defender con la verdad. Saludo desde Tartagal, dice. Es muy bueno también porque voy a ser diputado de la provincia y tengo familia en Tartagal. Y con el oso Liabi, diputado nacional, vamos a hacer cosas también para Tartagal. Yo no me voy a negar a ningún lugar de la provincia, por contrario. Así es. Hola, buenas noches. Es muy preocupante de cientos y miles. Es muy preocupante lo que están pasando, cientos y miles de despidos. Sí. Acá echan, cierran una fábrica con 600 tips, qué sé yo, el domingo a la noche, el martes ya nadie hablaba del tema. ¿Vio eso? Así es. Ahora, los diarios no están más. Es increíble, ¿no? Sí, bueno, esta persona es de Aguaray. Dice que está llegando un poco complicada la transmisión, pero se le ingenia para seguirnos. Por eso ya, y Aguaray, ahí está al lado nomás. Así que... Viva la patria con Cristina y Villazón. ¿Qué tal? Aquí ya tiene los votos que son para usted. Villazón, pin, pin, pin. Que somos 10. Le ofrezco mi casa. Dios y la Virgen lo bendiga. Mucha suerte. Gracias por la bendición. Señor Villazón, soy Francisco. Otra vez el Papa. Yo le digo, mira, Francisco, mandame en privado porque me da vergüenza. ¿Qué dice? Lo felicito y cuente con nuestro apoyo. Qué bueno que sea candidato, señor Villazón. Debemos desterrar los Posadas, los Urtubey, los Parodis y otros tantos que se creen dueños de la política. Señor Villazón, soy Francisco. Me está censurando. Si mañana... No, está ahí, estamos leyendo. Me encuentro entre los dos, Francisco. Primero voy a saludar a este. Sí. Bien, Villazón, usted se lo merece. Fuerza, carajo, soy Luis de Lencón. Vamos, fuerza. Me gusta decir esas cosas de fuerza. Carajo, me gusta. No me llamen, no me llamen. Felicitaciones, pero alguien de su calibre y de alguía no puede apoyar a los orígenes de Jaime López debido Vudú. No, 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 yo a los delincuentes les deseo la cárcel, pero primero el juicio justo a todos, de un lado, del otro. Pero como yo no tengo en mi vida ningún hecho de corrupción, no tengo por qué preocuparme de los corruptos. Cuando se prenda la luz, que venga la policía de la esquina. Hola, Cigarra, bien ahí, Villazón, candidato. En el caso de Cristina y el kinerismo, los corruptos son altísimos traidores. Yo prefiero el tipo que dice, ah, yo no soy más de Cristina, me voy a ir para otro lado, yo no soy, bueno, qué sé yo, son ideas. No le puedo decir traidores, son ideas, ya está. Ahora, el corrupto en el grupo de Cristina, en el gobierno que ha sido, que será, esos son traidores, pero traidores, pero graves. Para eso no hay ni consideración a la justicia. Hola, Cigarra, bien ahí, Villazón, candidato. Apoyamos en familia, somos de Barrio Constitución, somos la familia roja, volveremos con Cristina. Vámonos, sí, claro que volveremos. Bien, Villazón, bien por tu candidatura. Te acompañamos desde el autódromo, dice Antonio. También tenemos... ¿Ustedes se dan cuenta de lo que puede significar que cada uno de nuestros amigos hable con dos o tres amigos del barrio? No, digo mucho, ¿no? Que hable nada más que con dos o tres. ¿Se imagina la multiplicación que eso significa? No, por supuesto, por supuesto. Tenemos que hacer el acto acá, vamos a hacerlo. Acá fue. Los camarógrafos dicen, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Yo no voy a dar cuánto hay. Están mal acostumbrados. Buenas noches, Cigarra, y qué noche. Dice, lo veo todos los días y me alegraron la semana. Fuerza, Villazón, van dos votos más, dice Oscar. Gracias. Aleluya, Cigarra, felicidades, felicidades en buena hora, en la noche más oscura, tu estrella será nuestra luz. Casi no vengo hoy porque hoy estaban celebrando en la casa de mi hija, desde Lucinea, la que ustedes conocen, el cumpleaños de su hijito mayor, tres años, mi nieto, Renato, que le mando un beso de acá, todo por supuesto. Y la celebración era la casa de mi hija, que es en San Lorenzo. Pero cuidado, que yo soy candidato a diputado también de San Lorenzo. Claro. Porque el distrito, o sea, el departamento tiene la ciudad de Salta y la de San Lorenzo. Así que también vamos a hacer lo nuestro allí, nuestra campaña y con compañeros de allá vamos a armar el grupo. Sí. Qué bien, don Jorge, lo felicito por su candidatura y hasta la gobernación no pare. Y estará Nacho Garzú, el intendente Rosario Lerma, que es un buen joven. Sí, sí. No sé. Un trato vamos acá a dialogar con todos. Me alegro que usted se postule, yo lo voto, Jorge Villasón, soy un poco vidente, le voy a decir a usted que le va a ir bien y sé que usted no va a traicionar a la gente. Saludo al futuro diputado del pueblo, pero ojalá tipo como usted se multipliquen. Usted sabe lo que significa que usted juegue su sentimiento y su presunción y su visión en favor de otros seres humanos que no somos ni amigos ni conocidos, y sin embargo eso, recibir esa energía es muy importante. Hola, Cigarra desde ya tiene el voto de la familia Reyes Morales. Estoy contenta de tener a quién votar. Los veo siempre. Saludos. ¿Cuántos mensajes nos van a quedar sin leer? Más de 50 mensajes. 50 acá y el otro... Mire, ya hay 36 que no abrí y sin leer, que fui abriendo aproximadamente 30 más. Se da cuenta, ¿no? O sea, tenemos 60 mensajes que no podemos más. Pero que siga mandando, si quiere mandarlo durante otro horario igual, porque queda ahí. Y después ya lo vamos a leer y lo vamos a tener en cuenta. Vamos a empezar a hacer la agenda de estos mensajes especiales para poder llegar a ustedes y llamarlos por teléfono, porque yo tengo el teléfono de ustedes. Yo tengo el teléfono de ustedes. Así que yo puedo poner gente a que nos contacten y ahí charlamos un ratito. Sí, buenas noches, don Villazón. Soy Luis López de Palo Sarabia. Cuente con los votos de la familia. Somos 6. Aguante, Cristina. Vamos. Y estos no son trolls. Espero que no. Estos no son trolls. Yo te voto, amigo Antonio de Villa Cristina. Vamos, Antonio, amigo querido. Hola, cigarra. Gracias por presentarse, Jorge. Mi voto es cantado. Su tocayo es Jorge de San Ignacio. Bien, Jorjito, bien. Felicidades, Noemí Beltrán, partido de la victoria a triunfar. Vamos, Noemí, vamos. Los felicito, don Jorge. Reciba nuestro saludo, Beatriz. Y María Luisa Moreno. ¿Sabe quién es María Luisa Moreno? Es mi suegra. Bien. 95 años. La voy a llevar a la vieja a votar. Mientras vaya no hay drama. Está media chacosa. Le voy a decir al presidente Mesa, ¿me deja entrar? Y ahí la controlo, no hace cosa que... Claro, claro. Mire usted qué cosa. Y Beatriz es la señora que la cuida. Jorge, qué noticia más emocionante. Tenés 10 votos en mi familia, dice José Luis. Gracias. Apoyo total al señor Jorge. Gracias. Y otro, mi voto es suyo. Cumpa, con K. Sí. Dice Lalo Hernández de San Remo. Bueno, no podemos seguir porque nuestro horario se terminó, pero... Ahí están, ahí están todos. Sigan mandando mensajes, porque los vamos a leer. Yo me voy a empezar a comunicar con ustedes. Yo voy a trabajar mucho esta relación que va a terminar un día. Un acto acá atrás, acá atrás. Acá lo vamos a hacer. Bien. ¿Le parece bien? Cómo no. Tenemos el choripanero acá a la vuelta. Amigo nuestro, así que podemos arreglar con él, le metemos para adelante. Así es. ¿Sabés qué, no? Hasta que las velas no ardan. Hay gente que nos pasa el número, dice el número, puede llamar tranquilamente a este número. Si yo los tengo los números, los voy a ir llamando. Por favor, llame. Estamos a disposición. La verdad que es mucho más de lo que yo esperaba, sin duda. Menos mal que se los dije ahora, porque si no, él no dijo nada, tiene razón. Por eso me jugué. Así es. Bueno, gracias, Moisés, por su colaboración. Estamos acá en la buena y en la mala, como siempre. En la buena y en las malas. Hace 20 años. Esta viene buena. ¿Sabe por qué? Las últimas siempre fueron buenas. Porque la bandera es buena. Y uno no levanta esa bandera buena, se agarra de esa bandera buena. Esa bandera buena es la que nos sostiene. ¿Le parece bien? Cómo no. Gracias a todos y a los camarógrafos, no crean lo que yo digo. Son gente excelente y muy buenas personas. Son chanza mía. Nada más. Chao. Hasta el lunes entonces. Gracias. 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 No te falsas No me fallas No te fallas No te fallas ¡Vengan a mí, tu y no, no me arrojó eternamente! ¡Vengan a mí, tu y no, no me arrojó eternamente! Inicio del Paso Publicitario